Bueno chicos, compramos este otro producto que ya antes he comprado que me funciona mucho, que lo trabajo, lo he vendido mucho y bueno, esta es una versión diferente y bueno, en este caso pues mira, viene aquí todo el viene las imágenes de las dujas me parece que es algo bastante bien, que no traía la versión que yo compré trae tres espátulas, bastante bien estas pues son para amarrar las bolsas de este paquete lo que me gusta realmente son sus sus bolsas, que son cuatro de silicón que son las que más he utilizado y las mejores bastante bien y miren esto, estas son otras que trae que a comparación del paquete de las otras dujas rusas, estas están mejor incluso las yo las he usado mucho con el chocolate estas las uso bastante con este chocolate porque se puede trabajar mejor trae seis seis y cuatro de silicona trae tres espátulas trae tres espátulas igualmente la pueden encontrar por WIS y ah, y el otro que se me olvidó con sillón trae cuatro coples los coples que yo, que venían con las primeras eran de de este blanco y ahora son blanco blanco trae cuatro trae nuestro cepillo para llevar nuestras dujas trae nuestro paquete, nuestro juego de dujas ahí se las vamos a mostrar trae las tijeras que nos van a servir con el clavo para hacer nuestras flores y demás y bueno, prácticamente estos son para amarrar el las bolsitas, las dujas las mangas más bien dicho trae esta estas son las que trae esta versión las que yo la que yo traía miren eran estas versiones diferentes también traía seis pero son diferentes a las que yo tenía o a las que yo compré si se dan cuenta trae esta la de la roseta muy buena se ocupa mucho combino nuevamente comprar otro set porque traía nuevas cosas y aquí la ventaja yo cuando las compro yo llego a vender esto si me sirven las dujas estas dujas las compro si no las tengo como lo que pasó con las rosas las tengo y las que me salen repetidas pues las vendo en este caso pues me voy a quedar con estas seis porque si las voy a ocupar a veces pues uno dice no pues ya tengo ese juego pero pues al final te das cuenta que no no lo tiene es muy muy distinto el pico pues si ya lo tengo a lo mejor al costo esto se lo quito al paquete y me lo quedo yo pero esto ya lo vendo y lo vendo a un precio obviamente más económico porque le quito ciertas partes miren vamos a ver las dujas que nos trae y para que se aprecie un poco mejor vamos a vamos a poner los separadores de una vez para que armemos este paquetito de dujas nuevamente esto lo compré por Mercado Libre chicos y compré un paquete completo en Mercado Libre para que me saliera gratis el envío y así no me afectará tanto lo que nos la ventaja de WIS y de Adidas pero eso es que puedes tener este servicio de envío un poco más económico y por una pieza y en Mercado Libre pues no en Mercado Libre te baja te aumenta mucho el precio del envío en la cuestión de una sola pieza tienes que llegar hasta cierto punto para que te den más más descuento y bueno en esta esta versión también chequense y esta la vamos a confirmar donde dejé mis otras dudas a chingas a chingas viene un poquito mejor porque estas no vienen enumeradas y estas si vienen enumeradas es un ejemplo o sea hagan de cuenta que este versión la compré hace un año y esta es nueva con el mismo distribuidor y vienen enumeradas ahorita las vamos a poner el juego anterior con el nuevo juego para que vean cuáles se trae y cuáles no trae y bueno como van enumeradas vamos a ponerlas con número ¿no? vamos a ver aquí que tenemos aquí tenemos la 1 la 2 que son iguales 18 6 aquí tenemos la 3 que es un poquito más abierta 22 19 17 12 8 21 20 24 4 la 4 ya es un círculo no vienen enumeradas parejamente que lástima porque tengo que hacer esto uno por uno que chido porque es un círculo que 4 me falta la 5 ¿no? estamos 5 tiene que ser también el círculo acá está acá está acá está la 5 y por acá estaba la 6 que es esta la 7 la 8 era esta ¿no? la 9 si esa es la 9 6 no porque está aquí la 8 la 10 la 10 la 8 7, 8 falta la 8 8, 10, 11 sigue la 11 la 11, la 12 por la que estaba 17 18, 35 19 15 12 23 16 14 no, 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 12 27 13 y esto es lo 14 acá estaba la 15 18 17 19 15 si esa es la 15 la 16 tiene que ser plana también no no es esta 16 no, no es plana 17 18 19 23 23 20 26 36 26 36 21 si era lo que tiene porque ser 22 20 21, 22 lo que tiene es así entonces es la 7 es esta entonces es 30 entonces esto 31 28 24 23 33 32 25 25 22 23 22 24 25 y es plana 27 8 26 27 8 29 29 29 30 30 31 32 32 33 32 33 7 28 33 34 35 y 36 y 36 y 36 vamos a ver esas serían las tuyas así 1 2 3 4 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6